De la pensión donde como, casi casi me han botado De la pensión donde como, casi casi me han botado Y una linda profesorita, con su sueldo me ha salvado Y una linda profesorita, con su sueldo me ha salvado Profesorita, profesorita, que buena plata ganas tú Profesorita, profesorita, que buena plata ganas tú Nos compraremos una casita y un carro nuevo para los dos Nos compraremos una casita y un auto rojo para los dos Mañana, mañana me voy a ir, pasado, pasado voy a morir Con ellos, con ellos te quedarás, con mis amigos te quedarás Mañana, mañana me voy a ir, pasado, pasado voy a morir Con ellos, con ellos te quedarás, con mis amigos te quedarás Mañana, mañana me voy a ir, pasado, pasado voy a morir Con ellos, con ellos te quedarás, con mis amigos te quedarás No, ya, mañana me voy a ir Ese río de Andahuaylas casi casi me ha llevado Ese río de Andahuaylas casi casi me ha llevado